Bienvenidos a este nuevo tutorial en vídeo en el que vamos a ver cómo mejorar paisajes invernales utilizando para ello las herramientas que nos ofrece el editor Adobe Camera Raw. Con él podremos destacar los detalles en las sombras y las iluminaciones de nuestras imágenes en formato RAW y luego simplemente podremos aumentar el contraste y resaltar los colores empleando Photoshop Elements. Empezaremos con esta imagen y pasaremos a abrir nuestra fotografía en formato RAW desde el menú Archivo, Abrir y eligiendo en este caso la imagen que viene en el CD-ROM. Pulsamos en Abrir y esto ejecutará automáticamente el editor Adobe Camera Raw. Empezaremos corrigiendo el color. Para ello utilizaremos la herramienta Equilibrio de Blancos situada en este apartado. Hacemos clic sobre ella y para corregir ese dominante de color vamos a buscar en esta zona gris un área donde los valores RGB sean similares. Por ejemplo podemos situarnos aproximadamente por aquí y hacemos clic sobre este área. Si previsualizamos el antes y el después observamos los cambios que se aplican a nuestra instantánea. A continuación aunque los colores han mejorado vamos a intentar mejorarlos un poco más. Para enfriarlos algo vamos a reducir la temperatura. Vamos a llevar el valor de temperatura hasta aproximadamente menos 6 y aumentaremos el valor del matiz hasta quizás 8 de modo que obtenemos un cielo un poco más rosa. Si pulsamos el antes y después podemos observar un poco esta diferencia. Vamos a asegurarnos a continuación de que tenemos los avisos de recorte activados haciendo clic sobre ellos de modo que confirmemos que aparecen unos tonos azulados y unas áreas rojas que nos indican los excesos de sombras e iluminaciones dentro de nuestra imagen. Para mejorar la claridad de la imagen jugaremos un poco con la exposición que vamos a elevar más o menos llevándola hasta más 0,55 de modo que vemos que aumenta bastante el área con avisos de recorte en rojo, los recortes de iluminación y que los azules en las sombras disminuyen un poco. Vamos a aumentar también la recuperación hasta aproximadamente 15 de modo que observamos que quitamos el exceso de iluminaciones y desaparece un poco más lo que es el área en rojo. Para reducir los avisos de recorte en las sombras vamos a jugar con la luz de relleno. Esta la vamos a incrementar aproximadamente hasta 25 de modo que observamos que reducimos un poco estos avisos de recorte de sombras pero sin eliminar por completo los negros ya que el resultado no sería demasiado natural. Asimismo vamos a reducir el brillo hasta menos 6. El contraste lo vamos a llevar hasta aproximadamente 5. No vamos a excedernos demasiado para darle un poco de contraste adicional pero no excedernos. Y la intensidad vamos a jugar con ella hasta aproximadamente 15. Con ello lo que hacemos es resaltar sutilmente el color pero sin forzar la saturación de nuestra imagen. Lo siguiente será corregir realmente este color. Vamos para ello a la pestaña detalle y aquí nos centraremos en el apartado reducción de ruido. Vamos a disminuir el ruido del color y de la luminancia. Hacemos zoom con la herramienta apropiada sobre un área de lo que es el cielo y a continuación vamos a aumentar la luminancia hasta un 50% y lo que es el color lo vamos a incrementar en valor hasta un 80%. Con ello lo que hacemos es eliminar prácticamente todo el ruido de color de nuestra imagen. Hecho esto pulsamos en abrir imagen ya para pasar a Photoshop Elements y poder trabajar con nuestra imagen. En Adobe Camera Raw hemos ajustado el tono y el color de la imagen en su totalidad. Ahora tenemos que realizar unos ajustes más selectivos. Por ello vamos a empezar a centrarnos en la zona del cielo y para ello vamos a empezar eligiendo la herramienta selección rápida. A continuación arrastramos el pincel por el cielo y vemos cómo inmediatamente se realiza la selección aproximada de lo que estamos buscando. Vamos a perfeccionar los bordes, hacemos clic sobre la opción asociada y aquí intentaremos mejorar la selección puesto que originalmente es bastante básica, bastante rústica, de modo que nos realizará un recorte que no es para nada preciso. Por lo tanto aumentaremos el suavizado, lo dejaremos en 30 que es lo que venía en este caso por defecto y vamos a poner la opción de calar a 10 píxeles. Esto es para perfeccionar un poquito la combinación entre las zonas seleccionadas y las que no están seleccionadas. Pulsamos en OK para aceptar este cambio y a continuación nos centraremos en mejorar un poquito el color del cielo que está un poco difuminado y apagado. Vamos a crear una nueva capa de ajuste tipo niveles, hacemos clic en el icono asociado y creamos una de tipo niveles, lo que creará una máscara nueva con la selección que hayamos realizado previamente. Hacemos doble clic en la máscara y aquí vamos a elegir la herramienta cuenta gotas punto blanco haciendo clic sobre ella y a continuación hacemos clic en una zona más o menos por aquí en la que queremos que realmente sea un blanco referente para el resto del cielo. Pulsamos en OK y ahora lo que vamos a hacer es intentar mejorar lo que aparece en primer plano, todo lo que son los juncos, las piedras y el agua. Una forma rápida de hacer una selección de esta parte es volver a la selección anterior, para ello pulsamos en la tecla control de teclado y hacemos clic en la máscara de modo que vuelva a aparecer la selección punteada y hecho esto nos vamos al menú selección invertir de modo que la selección pasa a ser el resto de la imagen. A continuación vamos a crear una nueva capa de ajuste de tipo tono y saturación, hacemos clic en el icono crear nueva capa y elegimos una de tipo tono y saturación. En este caso vamos a ir ya atacando los colores de forma selectiva. Por lo pronto nos centraremos en los azules, eligiéndolos de este menú desplegable y aumentamos la saturación un poco, más o menos hasta 15, de modo que si pero visualizamos el antes y el después observamos un leve tono de mejora de la saturación de los azules. A continuación seleccionamos los amarillos y también aumentaremos la selección hasta más 15, con lo que se logra una mayor calidez en nuestra imagen. Pulsamos en OK para aceptar estos cambios y hecho esto vamos a acoplar nuestra imagen desde el menú capa acoplar imagen. Destacaremos a continuación algunos detalles utilizando la herramienta subexponer. Para ello nos vamos al menú herramienta subexponer, seleccionamos un pincel de aproximadamente unos 900 píxeles. Nos aseguramos de que los rangos estén establecidos a sombras y la exposición la vamos a reducir un poco hasta un 5%. Hecho esto vamos a repasar un poco los juncos y las piedras que aparecen en primer plano para mejorar el contraste y resaltar esos detalles. Una vez hecho esto vamos a proceder a añadir un marco artístico pero antes recortaremos la imagen. Esto se puede hacer fácilmente con la herramienta recortar. Hacemos clic sobre ella. Nos aseguramos de que por defecto venga sin restricción pero vamos a establecer una anchura y una altura que nos permita luego imprimir nuestra imagen en un folio de tamaño A4. En la anchura vamos a establecer que sea 180 milímetros. Escribimos 180 y a continuación la doble M minúscula. En altura vamos a establecer 267 milímetros y hecho esto simplemente vamos a dibujar y arrastrando creamos la selección de nuestra imagen. Vemos que se acopla bastante bien a lo que es el tamaño de nuestra imagen. Sin embargo vamos a ajustar un poquito esta esquina superior derecha de modo que dejemos fuera este poste que aparece a la derecha de nuestra imagen y realmente así nos quedamos con la parte que más nos interese. Una vez hecho esto pulsamos en aprobar operación actual de modo que ya nos quedemos con la selección recortada. Hecho esto ya está lista la imagen para imprimir en una hoja A4 pero vamos a añadir un marco para darle un aspecto más artístico. Nuestro marco va a constar de dos partes, de una área blanca y de una área negra. Para crear esta línea blanca, este margen de referencia nos vamos al menú imagen, cambiar tamaño, tamaño de lienzo. Esto nos muestra esta ventana en la que podemos establecer la anchura y la altura que queremos. Para nuestro ejemplo lo que vamos a hacer es marcar anchura y altura a dos milímetros y marcamos así mismo la opción relativo. Cuando pulsamos en relativo tenemos que volver a marcar el tamaño pero estableciendo los dos milímetros de anchura y altura relativo y el ancla en el punto central crearemos un marco alrededor de nuestra imagen. Del mismo modo nos aseguramos de que el color de la extensión del lienzo sea blanco y una vez hecho esto pulsamos en aceptar para que nos aparezca este primer marco blanco. A continuación añadiremos el borde negro. Para ello volvemos a repetir la acción desde imagen, cambiar tamaño o tamaño de lienzo y aquí lo que hacemos ahora es marcar la anchura a 210 milímetros. Marcamos primero los milímetros para no tener errores. 210 por 297 de altura. El ancla centrada, en este caso ya desmarcamos la opción relativo. Volvemos a cometer el mismo error que antes. Tenemos que marcar la anchura y altura después de establecer si es relativo o no. Aquí marcamos 210. Aquí 297 milímetros. El ancla centrada y ahora el color de extensión del lienzo vamos a elegir que sea negro. Pulsamos en OK y vemos como efectivamente si centramos nuestra imagen aparece ya el marco negro con un pequeño borde blanco interior que dará un aspecto mucho más artístico a nuestra instantánea y con ello habremos logrado mejorar sustancialmente nuestro paisaje invernal.